Bueno, en verdad, sí, pues la madre peruana es para la gastronomía la hacedora desde la casa, de todas esas sazones y eso que hoy conocemos que es nuestra comida, ¿no? Inca Cola, que es la marca más asociada a la comida peruana, tenía que hacer algo al respecto para un poco rendir un homenaje a estas madres que día a día se esfuerzan en la cocina y que más que un reality, ¿no? Hacerlas conocidas, conocer sus recetas, que no queden ahí solamente para su familia y amigos, sino que el Perú las conozca, ¿no? Y por qué no empezar a crear más platos de orgullo y bandera a través de esta creatividad y sazón de las madres peruanas, ¿no? Porque yo creo que las provincias son las que más van a tener efecto, porque hay platos que no las conocemos. De hecho, si me preguntan a mí, yo tengo la misma impresión. Yo creo que provincias del norte, del sur, del centro, nos van a sorprender con esos sabores que no mucho lo conocemos los limeños, ¿no? Y que ya es hora de que se den a conocer más, ¿no? Y que la gente los pueda probar y un poco veamos la diversidad de insumos que tenemos en el Perú, en las diferentes regiones, un poco también busca este concurso hacer eso, no dar a conocer esos insumos que no son muy conocidos en Lima y que son tan ricos y que nos pueden dar también de orgullo como un ceviche, ¿no? Y a sentarlo con Inca-Cola. Así es, siempre acompañado de Inca-Cola, que es el complemento perfecto para las comidas, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿cómo empieza? ¿Qué tienen que hacer las madres que nos están viendo? A ver, lo primero que tienen que hacer las madres es, a partir de hoy, la prensa y a través de nosotros también vamos a dar a conocer un poco la información de este concurso, cómo son las bases, cómo escribirse. Y lo único que tienen que hacer las madres es ser creativas, tener buena sazón y acercarse a los sitios que vamos a, a los centros de sitios que vamos a convocar a la gente para que pueda inscribirse con tres tapitas a Marías de Inca-Cola y eso simplemente ya las hace a creadoras para poder inscribirse y pasar el primer reto y empezar la etapa de filtros, donde vamos a ir poco a poco descubriendo cuál es la mejor madre, cuál es la mejor sazón y más creativa, ¿no? ¿Esto tiene fecha ya exacta para empezar? Sí, de hecho arrancamos hoy día, pero no empieza hoy la convocatoria. Vamos a publicar primero cuáles son las convocatorias para Lima, para Trujillo, para Arequipa y para Iquito finalmente. Las madres en cada una de las regiones, previamente a la fecha de convocatoria, se va a hacer toda una publicidad a través de perifoneo, de radio, para que sepan cuándo tienen que ir a los diferentes locales y ahí vamos a empezar los procesos de filtro. O sea, que se queden solamente a la expectativa, porque pronto vamos a tener mucha más información de dónde acercarse, de dónde ir para poder participar de este gran reality, ¿no? Para terminar, es importante entonces que las madres estén atentas y sigan consumiendo Ica-Cola, ¿no es cierto? Pero primero que sigan comiendo nuestra comida peruana. Segundo, que nos sigan sorprendiendo con su creatividad y sazón. Y tercero, que nunca dejan de acompañar su tan deliciosa comida con una riquísima Ica-Cola heladita. Así es. Y van a encontrar a la chef. Así es. El 25 de junio, que será la gran final de este concurso, esperamos tener a la madre peruana, creativa, y con la mejor razón, que va a representar a todas estas madres que no son muy famosas y muy conocidas como los chefs que tenemos hoy, pero que también tienen esa sazón y esa magia en la cocina que queremos hoy resaltar y reconocer, ¿no? Yo sí estoy muy resaltado. ¿Por qué? Ica-Cola. ¿Por qué? Porque yo cocino. Y nosotros estamos convocando mujeres, nada más. Mira, de hecho, es algo que ya lo habíamos pensado, ¿no? Pero la madre peruana, por excelencia, es la hacedora en la cocina de esto, ¿no? Y en algún momento, de hecho, vamos a pensar también en los hombres, porque los hombres también, yo también tengo mi buena sazón como tú, quisiera que también exista para mí, pero hoy nos vamos a concentrar en las madres que son, por naturaleza, la principal proveedora de toda esta corriente de gastronomía peruana, ¿no? Convoca a las madres incacoleras a que participen. A ver, invito a todas las madres peruanas, creativas y con buena sazón a que se inscriban en este gran reality para que, quién sabe, sean ellas las que tengan la mejor sazón y demuestren y sean conocidas en el Perú con esta magia en la cocina que todas tienen, ¿no?